bueno continuamos aquí esta figurita es muy buena con F8 la navigation la 2D la rueda 2D navegación es buena para eso para navegar cerca del proyecto vamos a ver aquí ya lo podemos guardar y cerrar para que no nos moleste con todos estos programas abiertos ahora vamos a continuar entonces si ya lo que sucede ahora aquí es que hay un problema de los muros todos son diferentes toca es empezar a inclusive esos muros por ejemplo este muro toca hacerlo en sitio hay que hacer ahí este si que viene mas o menos recto hay que empezar a analizar en estos proyectos como trabajarlos porque va a ser un poco complejo va a ser un poco complejo ese tema inclusive algo sucedió no se esta como raro vamos a abrir el otro porque eso si lo veo como raro esos ejes no pero si esta así esta si esta corrida esta corrida un poquito pero no podemos arrancar acá tampoco porque tenemos que arrancar pues siempre lo que yo arranco es haciéndolas bueno yo creo que la mayoría de gente arranca con eso haciéndolas las grillas pero entonces vamos aquí en este proyecto nos va a suceder algo bastante bastante particular porque estos elementos son un poco extraños vamos a tocar dejar así mas bien vamos a tocar dejar así mas bien no podemos porque hemos dicho que era en tapia no este muro este muro sobre todo inclusive si esta parte no se que es esta linea simplemente nos va a decir yo creo que que nos puede causar acurasis como dice el o sea problemas porque ese muro es bastante raro para Revit quisiera que alguien nos 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 mostrará un proyecto de un patrimonio así similar a este como lo trabajan porque dejémoslo así yo creo porque esta parte va a estar un poco compleja porque estos proyectos son muy complejos en cuanto a las ventanas en cuanto a los componentes que toca generar los vanos estos elementos remates son bastante complejos son bastante complejos este tipo de proyectos por ejemplo aquí no hay nada que hacer me toca bajar porque si no hay el muro no me queda no me quedaría recto la la unión ahí pero solo es en ese caso porque mientras que se mantenga un tipo de linealidad aquí creo que también pero no sería conveniente este punto este punto este punto no si ahí no sucede lo mismo hagámoslo ese problema no sucede ese problema porque no son líneas estas dos líneas parece que no son paralelas y no genera ese problema aquí tengamos esta línea recta y lo cerramos y lo cerramos vamos al final nos toca generar esos tipos de elementos así en ese sentido nos toca generarlo en ese sentido y aquí pongámosle dos mil doscientos lo que dijimos ese sobre todo sería el muro complejo y este bueno esto es no tanto es que todo ese este puede ser más recto hasta ahí vamos a ver acá subcategoría solito aquí podríamos asignar un material dice que no se puede intersectar pero no nos dicen dónde aquí no que las líneas no pueden ir separadas uff claro o sea ahí nos va a quedar ese claro aquí si va a estar un poco complejo porque no esta también se va recta ahí está no esta esta si no podríamos bajar acá y hacer esto podría hacer para que nos quede más o menos recto acá siempre que no no ponerle la vida tan difícil a Revit porque pues igual siempre mira porque siempre va a quedar muy complejo qué sucede tengo problemas como de de visualización no sé qué sucederá no sé qué tal vez la tarjeta o algo otro entonces ya es problema desde de bernambu 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 de bernambu de bernambu de bernambu de bernambu bernambu de bernambu de bernambu de bernambu que hizo nunca uno se la sabe de aquí nos queda este un ras y no puede ser entonces cogemos de estos puntos este, este y este no daña porque si no después nos complicamos claro, nos va a quedar un borde tan 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 estamos bien 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 listo aquí seguimos y esto aquí ponemos este punto listo y ya empezamos aquí ah aquí ya nos podemos crear el material ahí estamos decíamos que vamos a ver a la vista sur por que de pronto esto también aunque de pronto no nos genere todo pero es mejor que sobre y no que falte esta es la que manda la parada para uno controlar esa falta mover estas vamos a hacer un muro de desfumuración de la parte inferior para que quede bien donde estará este 320 vamos a editar tipo simulación tenemos que estar yendo de la planta el primer piso esta este era el segundo vamos a hacerlo aquí para comprobar uno mas miremos aquí esto 135 planta baja ok por que no se está generando una luz muro incision esta como bien porque yo creo que vamos a tener que generar un muro compuesto un muro de desfumuración un muro de 160 este es un muro de desfumuración de un muro de desfumuración Vamos a verificar que estos colores y nos queda como una parte como todo caspeado ¡Suscríbete! Vamos a ver si hay que carcualizar. vea este si tiene material bien tan texturo este es el del otro lado ¡Susmult! ¡No! ¡Besmud! ¡No! No! BASE RENDER BASE RENDER BASE SMOOTH BASE RENDER 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 Gracias. Gracias. Así que nos falta generar. Vamos a pausar, a ver que hacemos, porque toca poner más orden Está complejo, no sé, toca pensar en qué sentido vamos a manejar estos números, en qué forma, antes de hacerlos Vamos a ir haciendo aquí rápido, pues también toca bajar las vigas, nos toca bajar las dimensiones Vamos a ir